Esta noche de lluvia me pone a pensar Que será de mí si conmigo no vas a estar No importan tus cabellos, tampoco tus regaños Todo se olvida cuando yo toco tus manos Eso es lo que siento, no son engaños Todo es verdad, no es un sentimiento extraño Te quiero y no lo niego, esto es en serio Aunque te critiquen, eso me importa Esta noche de lluvia me pone a pensar Que será de mí si conmigo no vas a estar No importan tus cabellos, tampoco tus regaños Todo se olvida cuando yo toco tus manos Esta noche de lluvia me pone a pensar Que será de mí si conmigo no vas a estar Esta noche de lluvia me pone a pensar Esta noche de lluvia me pone a pensar Que será de mí si conmigo no vas a estar Esta noche de lluvia me pone a pensar Que será de mí si conmigo no vas a estar Esta noche de lluvia me pone a pensar Que será de mí si conmigo no vas a estar No importan tus cabellos, tampoco tus regalos Que todo se olvida cuando yo toco tus manos No importan tus cabellos, tampoco tus regalos No importan tus regalos, ni vas a estar No importan las 엄청an Kapad No necesito que sea de mí si conmigo no vas a estar No importan tus regalos, no vas a estar Esta noche de lluvia me ponía a pensar ¿Será de decir conmigo? Gracias por ver el video.